El gobierno limitará en 2009 la contratación de extranjeros en su país de origen a los convenios internacionales firmados por España o a contratos de especialización. El anuncio lo hizo el ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho tras un encuentro con empresarios y sindicatos en la primera reunión operativa de la mesa del diálogo social. No parece razonable que un mercado como el español, en el que tenemos dos millones y medio de personas desempleadas, sigamos recurriendo a la contratación en origen. El gobierno también evaluará todos los planes y programas de empleo que existen en España para ver si se adecúan a la actual coyuntura económica e identificar así por dónde tienen que ir los planes futuros.